Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de Supergrama, perfil de YouTube, entrevistas musicales y mucho más Miquel Rios, ¿quién estamos hoy? Hoy estamos con Bosque Perdido, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para él, de verdad que nada, Bosque Perdido, gracias por estar acá en Zona Backline, por venir desde lejos, porque ellos si vienen lejos y se valoran, casi desde un bosque, ¿no? Casi desde un bosque, sí, se valoran un chingo, la verdad que vengan hasta acá chavos, y si empezamos porque se presente cada uno y que tocan en la banda, Matt y soy el bajista, Mau toco la guitarra y vos, Richie toco la bataca, Angel y toco la guitarra, su sonido no es, no es clásico, pero es nada convencional, si ahorita lo van a escuchar de verdad que nos hicimos fans a la primera, Tenemos una noticia, ¿no? Esta entrevista va a ser un poco diferente porque ustedes saben que las dinámicas las hacemos después del musical, entonces la dinámica va a ser durante la entrevista y se va a tratar de... No pueden decir la palabra, ni si, ni no, está prohibido, ¿no? Aquellos que dicen negativo, afirmativo, como quieran, pero sí o no, no se puede, sinónimos obviamente sí, ¿no? En caso de que alguien diga esta palabra, ¿cuál es el castigo? Aquí hay un poquito de tequila, van a darle un traguito, ¿no? Para el frío, ¿no? Un trago, ¿no? Sí, un traguito, ¿no? Para que alcance, para todos. ¿Todos toman, chavos? No, yo no. El castigo ese es para amar, ¿no? Los demás van a estar sí, 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 no, no. Exacto, ¿no? Esa fue la prueba, ¿no? Esa fue la prueba, ¿no? Entonces ya se les avisó, la dinámica va a ser durante todo el programa para que lo tengan bien contemplado, un poco diferente, ¿no? Pero bueno, ahora sí, cuéntenle a la banda, ¿quién es Bosque Perdido? ¿Qué hacen? ¿Qué tocan ahí? Díganme. Pues que hable el líder, ¿no? ¿Sí? ¿Dijo no? Venga, va a un poco. Mmm, tequila. Es como Donaya, ¿no? No, no, es tequila, es chido. Sí, de chido. ¿Todos les gusta el tequila? No, huevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pruébalo! Bueno, ya, todos nos esperamos que caigan todos. Ya perdimos. Exacto, es el punto, no va a ser que todos. Estamos una banda de mad rock, bueno, de varios géneros, ¿no? En sí no nos enfocamos en un solo género. Indie rock y mad rock, porque es lo que nos gusta a cada uno de nosotros, entonces ya con eso que nos gusta, tratamos como de mezclarlo y es lo que sale. La verdad es que es un sonido muy chingón, ya vamos, ahorita lo van a escuchar totalmente en vivo acá a dos rolas. Yo soy fan de este género, ¿no? Hemos tenido varias bandas, como les comentaba, fuera de cámaras, como dentro de esta línea. Puedo decir mucho, ¿no? Pero los valentines es los que a mí más me gustaron y me encanta este género, ¿no? De verdad, yo lo disfruto muchísimo, muy atmosférico. O sea, totalmente, pues, digamos 90% musical, 10% con voz, ¿no? ¿Qué está haciendo ahorita Busque Perdido? ¿Qué se viene para este 2016? ¿Están planeando un disquito? ¿Qué se viene? Pues ahorita lo que estamos planeando es grabar un EP, pero no solo hacer música por hacer, sino que deje algo, ¿no? Algo plasmado. Algo plasmado, ¿no? No que sea cualquier cosa. Claro, ¿no? Y se nota, digo, en su música, aunque no tiene letra, tiene esa alma. Yo siempre como me voy por ese lado con la música y noto que Busque Perdido tiene esa alma que muchas bandas a veces les falta, ¿no? Que hacen canciones solo por hacer canciones. Y aquí se ve perfectamente desde el inicio. ¿Qué les ha dicho la gente de este género, no? Cuando tocan por redes sociales, ¿qué les han dicho? Busque, y hay veces que no, porque es casi casi... No les va a gustar. Es que en el lugar donde como todo, ajá, aparte del lugar donde vinimos está media culero. Es más, ajá, rock y banda. Rock y banda, más. Claro. Rock y banda y entonces cuando escuchan nuestro género como que se quedan así de que, o sea, eso casi no lo escuchamos por aquí. Claro, lo sacan totalmente de su zona de confort. Pero está bastante chido, ¿no? Porque tienen arraigado como cierto género ya esas personas y mostrarle como una cosa totalmente diferente. Eso también puede atar a más gente, ¿no? Que los empiece a escuchar, ¿no? Sí, igual, de cada tocada pues hay mucha gente que luego sí le gusta. Sí, claro. Yo creo que siempre hay gente, este, creo que ahí dijo la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo Dikero Reyes? La palabra afirmativa. No, qué es la palabra afirmativa. Por favor, aquí está. Aquí está, hermano. Muy bien, delicioso, ¿eh? Es para el frío, ¿no? Es para el frío, porque es para el frío, sí, es para la gripa, entonces. Muy bien, chavos, ¿tienen más o menos fecha tentativa de cuándo va a salir el álbum, esta producción, o todavía están así como saber cuándo? Pues esperemos que este año, ¿no? Sí, este año. Sí, acaba de decir Mao, ¿sí? Dijo, sí, este año, entonces, por favor, Mao, el que no toma alcohol, va a tomar. Va a tomar. Va a puchima. Va a puchima. Entonces, está. Es que se lo va a tomar. Es delicioso, es elixir. ¡Hala! Bastante rico, ¿no? Bastante rico, bastante rico. Entonces, estaba comentando esto. Ah, también, cuéntenle a la banda, ¿cuánto tiempo llevan? Tranquilo, tranquilo. Vamos a pasar. Aquí en Azum Blue, ya se desmayó, ¿no? Cuéntenle a la banda, ¿cuánto tiempo ya llevan con esta alineación? Para que la gente vaya viendo que en un rato, cómo nos está yendo. Llevamos un año. Ajá, un año. Teníamos otro baterista, pero se salió. Entonces, después entró hace como, ¿qué? ¿Unos cuatro meses? Tres meses, cuatro. Cuatro meses, tres meses, entró él. Entró él. Y pues, a mí hubo como que la conexión, ajá. Pero ya así como Bosque perdido, nosotros tres, este... Un año. Un año, ajá. Ok, muy bien, muy bien. Parece perfecto. Una banda que lleva poco, pero suena muy chingón. ¿Qué te parece, Miquel Rix? Si nos vamos a escuchar su primer musical. Claro. ¿Qué se aventaron ahí, Chau? La primera rola. Este se llama Ventrílocuo. Ajá. Y espero que les guste, ¿no? Claro, sí. Seguro les va a gustar. Vamos a escuchar esta rolota Ventrílocuo. Y regresamos a Zona Báclare. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, ¿qué tal? Somos Bosque perdido. Esto es Ventrílocuo y estamos en Zona Báclare. Zona Báclare. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, de hecho. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias.